Cómo conectar un micrófono a un amplificador casero Lo primero que voy a hacer es conectar las bocinas Ahora conecto mi cable RCA a cualquier entrada auxiliar de mi amplificador y la punta restante a la salida de la mezcladora Ya solo conectamos nuestro micrófono A ver, vamos a probar Sí, pues de esta manera ya tenemos audio en nuestras bocinitas Pasando sobre la mezcladora al amplificador Ya podremos subir un poquito de treble De bajo Y podemos ya amenizar una fiestecita o lo que queramos Utilizando nuestra mezcladora Recuerden que si les gustó este video Me regalen un like Y me sigan para pasarles más consejos Hasta la próxima